Una de las materias que tenemos que a probar cuando cruzamos la secundaria es biología. A algunas personas les gusta más y otras menos estudiar las células con su núcleo, membranas, mitocondrias y citoplasma. Estoy casi segura que pocos entienden en ese momento y en la vida adulta también la importancia que esta ciencia tiene en nuestras vidas. La biología molecular, comúnmente conocida como genética, ha modificado significativamente nuestra sociedad. Al poder manipular el ADN, cambiamos cultivos, vacunas e incluso pudimos resolver crímenes que hasta hace poco quedaban impunes. Voy a hablar con Sandra Fúrforo, directora del Centro de Biología Molecular y Genética Forense de la Universidad Nacional de Cuyo, para saber más el alcance de estas transformaciones. La biología molecular es un área de la biología que estudia principalmente los fenómenos moleculares. O sea, tenemos las células y la biología celular. Bueno, la biología molecular va más allá de las células, estudiar los procesos que ocurren dentro de las células. Con este conocimiento, digo, ¿nos lleva a lo que es el ADN? Sí, el ADN es uno de los componentes de la célula, es uno de los componentes fundamentales. Es el que tiene toda la información genética como para producir un nuevo organismo, un nuevo individuo. Y está en el núcleo de las células. ¿Por qué es importante el ADN para la vida de las personas? Primero que nada, es fundamental para que se genere una nueva vida. O sea, tiene toda la información. La molécula de ADN es una gran molécula que, si una la pudiera estirar, me diría más de dos metros. Y que está súper enrollada dentro del núcleo de las células. Y transmite toda la información genética, toda la información necesaria para generar a un nuevo organismo. A su vez, está formado por ADN que proviene del padre y de la madre de un individuo. Y que entonces tiene toda la información para producir una nueva vida. Que va a estar determinada por toda la información que trae el ADN. Así que es fundamental para generar vida y para, bueno, para la vida de todos. ¿Cuáles son los hallazgos por ahí más importantes que la humanidad ha celebrado desde que se estudia este ADN? Y justamente hoy se cumplen, es un nuevo aniversario del proyecto Genoma Humano. Que es un proyecto en el que se pudo secuenciar todo el ADN. Y que a partir de ahí, entonces, se fue ampliando todas las posibilidades de estudio que tiene a partir del ADN y la biología molecular. Hoy hace más de 50 años que entonces está eso descubierto. ¿Y el genoma humano, para que lo entiendan las personas, qué es lo que es? El genoma, básicamente, es toda la composición de ADN que tiene una persona. La persona, lo que me decías recién. Claro. Y todo el ADN que tiene una persona se llama genoma. Estaba pensando que, me acuerdo que en la pandemia, justamente, se investigó muchísimo y se hablaba mucho de ADN, sobre todo del COVID, y el ARN. Y ahí decías, bueno, ¿qué es lo que se muta? ¿Cuál es la diferencia entre ADN y ARN? Sí. El ADN es como si fuera el molde que tiene toda la información genética. Y de ahí se traduce en otra molécula que se llama ARN. Y luego esa se transforma en proteínas, que son las que van a formar todas las estructuras de un organismo. Todos los órganos, todo lo que forma a un nuevo ser, tanto, además, hablando de animales, vegetales, humanos, hongos, todos estamos formados por todas estas moléculas de ADN, ARN y proteínas. El ADN nos hace a nosotros únicos e irrepetibles, pero ¿qué pasa con gemelos? Los gemelos, como te comentaba, parten de un mismo óvulo y un espermatozoide en el momento de la gestación. Y de ahí, en algún momento, se divide ese embrión y empieza a formarse dos seres vivos. Esos dos nuevos individuos van a tener exactamente el mismo ADN. Después, a lo largo de la vida, todos los eventos ambientales, la dieta... Los contextos... Claro, todo el ambiente hace que puedan haber algunas modificaciones, pero básicamente comparten el mismo ADN. Uno no podría identificar, diferenciar por estudios de ADN, a un gemelo del otro, por ejemplo. ¿Cuánto ha avanzado la relación entre el médico y la posibilidad del estudio de ADN? Evidentemente, desde la medicina, cada vez se están pidiendo más estudios, más estudios o más la comprobación de lo que tiene que ver con algún estudio en lo particular, que tiene que ver con el estudio de ADN. ¿Por qué y cuánto es lo que se ha avanzado en ese sentido? Se ha avanzado muchísimo en los últimos años. Cada vez han mejorado las tecnologías para todo el estudio del ADN y también el conocimiento mismo del ADN. Entonces, han avanzado mucho el conocimiento sobre cáncer, sobre patógenos, también en otras áreas, como en la parte agronómica, en el estudio de animales. Es mucho lo que se ha avanzado y cada vez entonces se pueden hacer estudios más amplios, más complejos, hasta analizar el genoma completo, por ejemplo, de una persona, para poder ir viendo ahí mutaciones o cambios que pueden ser responsables de alguna enfermedad. Últimamente los veía, por ejemplo, los estudios que han avanzado en materia de fecundaciones, ¿no? Con esto de extender la edad de la maternidad, que bueno, se recurre mucho al estudio de ADN antes de llevar a cabo una gestación. Claro, eso sí, eso se usa también para poder detectar enfermedades en los embriones o en cada una de las personas que tiene deseos de procreación. Y entonces, bueno, es como una herramienta más para poder, bueno, asegurar y llegar a buen puerto en esos tratamientos de fertilidad. Hemos visto en infinidad de películas a científicos que con una pequeña muestra prueban la culpabilidad de un criminal. ¿Cómo se hace un estudio genético forense? ¿Son efectivas las técnicas forenses como aparece en la ficción? Bueno, la genética forense es una rama de la genética en la que se realizan estudios para ver vínculos biológicos entre personas o para esclarecer hechos delictivos en los que una muestra biológica puede arrojar indicios de un sospechoso, o sea, que puede llegar a ser el criminal que produjo algún hecho delictivo. Por ejemplo, en casos de homicidio, de robos, siempre que haya algún resto biológico que se haya dejado en la escena del crimen, eso puede llegar a ser analizado y después el siguiente paso es compararlo con muestras de referencia, que van a ser las que se toman a la víctima, al sospechoso y por comparación vemos si hay coincidencia y también entonces se hace una evaluación estadística para ver si es importante, o sea, si el peso estadístico de ese resultado indica que puede ser ese sospechoso el responsable del hecho. ¿Tiene un límite este tipo de estudios? A decir, bueno, esto se puede estudiar, pero llega un momento que por el tiempo ya no se puede avanzar o no se puede llegar a una conclusión. ¿Tiene límite este tipo de estudios genéticos forenses? Sí, depende sobre todo de la calidad de la muestra, de la cantidad de ADN que tenga esa muestra y también de dónde se levanta ese rastro. Si es algo que está hace mucho tiempo a la intemperie, puede ser que los resultados no sean tan buenos, pero lo bueno que tienen las nuevas técnicas de ADN es que son muy sensibles, que significa que con muy poquita cantidad y el tipo de análisis que se hace permite que con muy poca cantidad y aunque la muestra no sea muy buena, se pueden obtener resultados. Estamos hablando, por ejemplo, no sé, se me ocurre cuando se encuentra algo, un hueso que puede ser de un animal o de una persona, pero que ya tiene más de 100 años, ¿ese tipo de estudios se lo hacen con esta sensibilidad que vos decías? Sí, bueno, con 100 años es como que, bueno, va a depender mucho del estado de conservación, de dónde se encontró, porque son muchos años, y entonces necesitan técnicas muy sofisticadas para poder llegar a aislar algo de ADN que pueda ser analizable. Si no, el ADN con tanto tiempo de antigüedad se va, es como dijimos, es una gran molécula, que se va como cortando el fragmento y eso ya hace que sea imposible obtener información. En tu experiencia y todo eso, ¿cuál ha sido por ahí el estudio que tuviste que hacer en realidad de ADN que generó una situación de, no sé, de ansiedad, o que para vos fue realmente importante, que va de lo común que habitualmente hacen en el laboratorio? Bueno, nosotros sobre todo hacemos el estudio de vínculos biológicos entre personas. Y bueno, pueden haber casos en los que ha sido necesario analizar múltiples personas hasta llegar al resultado concluyente. También el caso del análisis de dos, dice que fue muy emotivo, porque fue el análisis de dos señoras que fueron adoptadas o apropiadas al nacer, pero tenían alguna información de que podían tener una hermana. Entonces los familiares ayudaron en la búsqueda y se encontraron. Cuando hicimos el estudio eran hermanas y además eran gemelas. Pero lo que hablábamos antes era toda la distintas vidas que llevaron, hacía que uno las veía un poco parecidas, pero no eran tan parecidas. Sí, y eso fue muy emotivo y estuvo muy lindo. Con respecto a lo que tiene que ver justamente con los avances forenses, ¿cómo estamos a nivel nacional y provincia con esto? Porque uno, no sé, puede ver a través de documentales o a través de la televisión que se hacen otros tipos o con otras tecnologías, ¿no? Este tipo de investigación. Nosotros, ¿cómo estamos? No, Mendoza está muy avanzada. Existe un laboratorio en el Ministerio Público Fiscal que tiene una tecnología muy avanzada y una base de datos muy grande que permite entonces esclarecer muchos hechos delictivos. Y en cuanto a la universidad también, ahora tenemos un nuevo equipo que nos permite seguir analizando estudios de genética forense, también el diagnóstico molecular. Entonces, estamos bien posicionados dentro de lo que es el país. Bien, ahora vamos a hablar un poco de esto, de la Universidad Nacional de Cuyo y este laboratorio de ADN. La Universidad Nacional de Cuyo cuenta con el Laboratorio de Análisis de ADN. ¿Cuál es el aporte que hace esta casa de altos estudios a la ciencia genética forense? Sandra, ¿cómo surgió este laboratorio de ADN acá en la Universidad de Cuyo? El laboratorio comenzó en el año 2007. Se tuvo aportes del Ministerio de Seguridad y de la universidad y se armó este laboratorio de genética forense con la idea de prestar los servicios al Poder Judicial y también a la comunidad. Con el paso de los años, se inauguró otro nuevo laboratorio en el Poder Judicial. Entonces, este laboratorio siguió funcionando con otro tipo de prestaciones. Dentro de eso, seguimos haciendo los estudios para determinar vínculos biológicos de parentesco dentro del área forense y también estudios de diagnóstico molecular. Los estudios de diagnóstico molecular nos permiten determinar algunas enfermedades que pueden ser útiles para pacientes derivados de distintos médicos especialistas. Por ejemplo, de gastroenterólogos, de genetistas, para el asesoramiento genético del paciente y de las familias. También para oncólogos. O sea, son distintos tipos de estudios que hacemos que pueden resolver o diagnosticar distintas patologías. O sea, que los estudios genéticos que hacen benefician a la medicina y también a otras áreas dentro de este laboratorio. Claro, dentro de la medicina y la parte de identificación humana, que es directamente a la comunidad. Para resolver dudas de la comunidad. Claro, viene en lo particular. Esto cuando hablas de resolver dudas de la comunidad, es porque vienen en forma particular a pedir un estudio de ADN. Claro, se acerca cualquier persona que tiene alguna duda o que quiere investigar algún vínculo, por ejemplo, de paternidad, de maternidad, de hermandad. A veces no está el padre, por ejemplo, disponible y entonces puede hacerse los estudios con abuelos, con otros familiares. ¿Cuántas personas trabajan en el laboratorio? En el laboratorio somos tres. Dos bioquímicas y una técnica de laboratorio. ¿Y en materia de equipamiento están conformes? En materia de equipamiento, sí. Sí, estamos ahora contentas que recibimos un nuevo equipo, que es un secuenciador automático y que nos permite entonces poder seguir trabajando, ya que nuestro equipo anterior ya había entrado en desuso por una rotura. Y entonces, bueno, con este equipo ahora vamos a poder seguir trabajando y como es además mucho más moderno, nos permite también ampliar los estudios que podemos hacer. Imagino que tiene un costo importante el laboratorio en su conjunto. Sí, el equipamiento y los insumos son muy caros, son todos importados, así que se compran a valor dólar. Entonces, bueno, eso sí que es un desafío siempre, tratar de poder seguir brindando los servicios a costos que no sean tan altos para que las personas puedan acceder, pero que nos permita seguir reponiendo los insumos que vamos utilizando. El laboratorio se tiene que autofinanciar, entonces es con lo que ingresa, es lo que podemos después seguir funcionando. ¿Hay otras universidades que tengan un laboratorio con estas características? En el país, sí, hay laboratorios de universidades, hay también laboratorios en otras independencias hospitalarias, por ejemplo. Pero no trabajan entre o con un trabajo de un laboratorio de una universidad y otra, sino cada uno es independiente de su trabajo y de su investigación. Sí, 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 cada laboratorio, cada dependencia es independiente. Nosotros también ahora, con este nuevo equipamiento, tenemos ampliados los servicios también para investigadores de la universidad que necesiten también hacer algún tipo de estudio o de analizar muestras en ese equipo nuevo que tiene el laboratorio. Entonces, eso puede ser útil para la Facultad de Ciencias Agrarias, para otros investigadores de acá de la Facultad de Ciencias Exactas, porque podemos hacer estudios, por ejemplo, dentro de la genética, de los estudios que hacemos, estudios, por ejemplo, de tipificación de líneas celulares, que son un estudio útil para publicar trabajos de investigación, y también estudios de secuenciación de ADN por una metodología especial que se llama Sanger, que permite entonces también tener bien identificado una porción de la hebra de ADN y que puede ser útil también a nivel de investigación. El laboratorio, son tres las personas que hoy están a cargo de este laboratorio. ¿Pueden, aceptan estudiantes o netamente es para ya un uso profesional, más que académico, de experiencia? Sí. No, en el laboratorio también aceptamos estudiantes, si bien en el diario de la cursada de medicina o de acá de la facultad no se rota por el laboratorio, pero sí podemos aceptar pasantes que pueden llegar a ser o ya recibidos de algún profesional de ciencias biomédicas o algún estudiante avanzado, para participar en algún trabajo de investigación, por ejemplo, o para entrenarlo en alguna de las técnicas o del manejo del laboratorio. Con respecto a los organismos de derechos humanos, que justamente para identificar a nietos y nietas de la última dictadura cívico-militar, han estado trabajando, generalmente ellos tienen un laboratorio para unificar el tema de información, por sobre todas las cosas, pero han tenido la posibilidad de poder trabajar con ellos o hacer un estudio, me decías que sí, en este caso con las dos gemelas, pero con respecto a los organismos de derechos humanos, ¿cómo es el tema? Sí, el Banco Nacional de Datos Genéticos en Buenos Aires es el que centraliza todos los análisis de la búsqueda de los nietos de desaparecidos, pero acá en Mendoza existe un programa para ayudar a las personas en búsqueda de identidad de origen, también hay una ONG que se llama Colectivo Mendoza por la Verdad, y nosotros desde la universidad ya llevamos tres años colaborando con ellos para darles una ayuda en el asesoramiento en la parte genética, y también en algunos casos que han surgido posibilidad de hacer algún estudio de media hermandad o de maternidad, se pudo llevar a cabo para ayudar a esas personas a ver si iban por la línea de investigación correcta. Sandra, ¿qué sentís vos cuando se pone un poco en tela de juicio cuál es el rol de la universidad, que parece ser que está encasillado en lo académico, cuando la universidad, evidentemente, y esta es una clara muestra, tiene otros roles que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con dar un dato más certero, con la identidad. ¿Qué te pasa a vos cuando se plantean estas situaciones? Me planteo que es como un desafío seguir mostrando el trabajo que hacemos, la utilidad que tiene, y que funciona bien, y que es un ejemplo, por ejemplo, nuestro laboratorio es un ejemplo de algo que funciona bien, y que presta servicio a la comunidad, y que además estamos también en la parte académica, y bueno, es importante, y tiene que seguir. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Algunas personas piensan que la genética tiene muchas contradicciones éticas y morales, por ejemplo, la clonación y la modificación del ADN. Pero como cualquier otra disciplina científica de la historia de la humanidad, ha permitido avances impensables que ni siquiera terminamos de comprender. La biología molecular no escapa a los cuestionamientos, pero sin lugar a duda, los beneficios que obtenemos son muchos mayores que cualquier otro problema que pueda ocasionar. En tal caso, si llegan a ocurrir, también serán parte de la solución. La biología molecular no escapa a los cuestionamientos,